Es imposible que lo va a pasar. Pues el tercero de Madrid le va a venir bien. Además ahora tienen unos partiditos. Creo que cada vez se tiene que meter bien. ¿Quedan en cuantos partidos quedan hasta el balón? En cuatro, ¿no? Me parece. Ahora en noviembre y tres en diciembre, sí. Yo creo que en cuatro partidos. Son doce puntos. Si sigue ocho punticos más... ¡Gol! 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 ¡Gol!